Aquí está ese factor ¿Cómo se dibuja el diagrama de Bode? Hacemos 20 por ritmo Valor absoluto de esta expresión Al desarrollar esta expresión Que está encerrada en amarillo Obtenemos finalmente 20 logaritmo raíz de B doble entre 2 Todo esto elevado al cuadrado más 1 señores No se olviden que S es igual a J B doble Acá Ustedes tienen que calcular el valor absoluto de este número complejo Como ustedes saben el valor absoluto O magnitud de un número complejo Es la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado Más la parte compleja elevada al cuadrado Muy bien Tenemos este valor Y vamos a analizarla en dos puntos Cuando la frecuencia B doble Tome dos valores diferentes Por ejemplo, ¿Cuál va a ser la primera? Cuando B doble tome un valor ¿No? Un valor Una frecuencia O sea, una frecuencia Una década después a la frecuencia de corte Como ustedes habían visto Como habíamos visto La frecuencia de corte de esta expresión S entre 10 Ese 10 que está aquí debajo Fíjense bien De S entre 10 Ese 10 Es la frecuencia de corte Este mismo es la frecuencia de corte Como ya les dije Una frecuencia después De la frecuencia de corte Mejor dicho Perdón Una década después de la frecuencia de corte Lo conseguimos multiplicándole por 10 Y esta frecuencia anterior O sea, aún mejor dicho Una década antes a la frecuencia de corte ¿No? Lo conseguimos dividiéndole entre 10 Entonces Para una frecuencia Para una década después a la frecuencia de corte Tenemos 20 decibelios Y para una década anterior a la frecuencia de corte Tenemos 0 Entonces ¿Pero por qué estamos poniendo 20.04321? Es que al reemplazar B doble Es igual a 100 Reemplazamos en esta expresión Nos sale 20.04321 Pero aproximando sale 20, señores Esa es la gráfica Se podría decir aproximada ¿No? Y además ¿Por qué sale 0.0437? Es que al reemplazar el 0,1 No, mejor dicho Cuando B doble toma un valor Igual a 10 por 10 al menos 1 Que es igual a 1 Reemplazado en este valor Nos sale 0.437 Entonces aproximando Podemos poner el valor 0 Entonces Ubicamos el punto B doble es igual a 100 con 20 ¿Dónde está eso? Miren aquí B doble es igual a 100 con 20 decibelios Aquí está el primer punto Ahora localizamos el siguiente punto Una década anterior ¿No? A la frecuencia de corte B doble es igual a 1 y 0 ¿Dónde está ese punto? B doble es igual a 1 y 0 decibelios ¿No? Acá está 1 y 0 decibelios Como ustedes pueden ver Entonces Ya estamos Ya hemos localizado los tres puntos ¿Verdad? Este punto Este punto Y además el tercer punto Que es la frecuencia de corte Señores Esta frecuencia de corte Es el número 10 Este 10 es el mismo Que hemos Que hemos indicado al comienzo Por ejemplo Es decir Este 10 es el que es la frecuencia de corte Señores No se olviden O también la frecuencia de corte Lo pueden calcular Del denominador Que está De esta expresión ¿No? De 0,1 S Es igual a S entre 10 Ese 10 O sea El número 10 Que está como denominador Es la frecuencia de corte Muy bien Unes los tres puntos Mediante rectas Y Ese es el diagrama de Bode Del 0,1 S más 1 Wow Los perros Están ladrando Entonces Indicamos acá Mediante una flecha verde Que ese es el diagrama de Bode De esta expresión 0,1 S más 1 Muy bien Siguiente diapositiva Ahora vamos a dibujar El diagrama de Bode De la expresión 1 sobre S Entonces Naturalmente Vamos a aplicarle 20 veces Logaritmo Del valor absoluto De esta expresión Encerrada en azul ¿Verdad? Entonces Por la propiedad Por la propiedad Del logaritmo De una división No Es igual a la diferencia De los logaritmos Del denominador Mejor dicho La diferencia Del logaritmo Del numerador Menos El logaritmo Del denominador No Aplicas esa propiedad Y te tiene que salir Esto de aquí 20 por logaritmo De B doble Es decir De la frecuencia No se olviden Que las unidades De la frecuencia Están radianas Entonces Como hemos dicho Como hemos dicho Al comienzo La frecuencia De corte Es la unidad No se olviden Volvemos atrás No se olviden Que la expresión De S La frecuencia De corte Es 1 Por eso ¿Dónde estamos? Aquí estamos La frecuencia De corte Es igual a la unidad Entonces Para una década Después De la frecuencia De corte Tenemos Un valor De menos 20 Señores Menos 20 Decibeles Y para una frecuencia Anterior Para una Década Anterior A la frecuencia De corte ¿No? Como es 10 a la menos 1 Esto es 0,1 Tenemos 20 decibelios Entonces Ubicamos Los tres puntos Ubicamos 10 y Menos 20 ¿No? Ubicamos Que para 10 radianes Le pertenece Menos 20 decibeles Que para 0,1 Radianes Como ven aquí Le pertenece 20 decibeles ¿Dónde está eso? Aquí Este es el punto Y la frecuencia De corte Como ustedes pueden ver Es la unidad ¿Ok? La frecuencia De corte De 1 sobre S Es la unidad Imagínense Ustedes En vez de que Sea 1 sobre S Sea el valor S Nada más ¿Ok? En vez de 1 sobre S Sea S También la frecuencia De corte Es la unidad No se confundáis Bueno Volvemos Al unir Los tres puntos ¿No? Primer punto Segundo punto Y el tercer punto Es la frecuencia De corte Lo unimos Mediante una regla Mediante una recta Es así Es así como Tenemos el diagrama De Bode De esta expresión 1 sobre S Aquí la flecha Nos indica Que este es el diagrama De Bode ¿No? De esta expresión Siguiente Ahora Vamos a dibujar El diagrama De Bode De esta expresión 1 entre 0,5 S más 1 Como ya ustedes saben Aplican 20 logaritmos Del valor absoluto De esta expresión De 1 entre 0,5 Por S más 1 Resolviendo Esta expresión Te tiene que salir esto 20 logaritmos De la raíz cuadrada De B doble Entre 2 Todo esto al cuadrado Más 1 Entonces La frecuencia de corte No se olviden Que es el denominador De 0,5 S 0,5 S Es igual a S entre 2 Entonces la frecuencia De corte Es igual al número 2 que estamos viendo aquí Y ese 2 Ya lo hemos calculado Anteriormente Lo pueden ver Este Al comienzo ¿No? Al comienzo De la diapositiva Hemos dicho Que este 2 Va a ser la frecuencia De corte Recuerden que estamos Haciendo de una manera Práctica ¿Dónde estamos? Aquí estamos Entonces Analizamos Para una década Después de la frecuencia De corte Aquí está ¿No? Para conseguir Una década después Multiplicamos Al 2 Por el 10 Una frecuencia Anterior A la frecuencia De corte ¿No? Entonces tenemos Dos valores Menos 20 Y 0 decibelios Ubicamos Entonces Los puntos Los tres puntos Ubicamos Vemos que para 20 radianes Le pertenece Menos 20 decibelios Entonces ¿Dónde está 20 radianes? Está aproximadamente Si este es el 10 Este es el 20 20 radianes Menos 20 decibelios Ahora Para 0,2 radianes Le pertenece 0 decibelios ¿Dónde está el 0,2? Si este es el 0,1 Este es el 0,2 Le pertenece 0 decibelios Y el tercer punto Y el tercer punto Es la frecuencia de corte Que es el número 2 Si acá está el 1 Entonces aquí está el 2 Entonces tenemos Los tres puntos Primer punto Segundo punto Tercer punto Unimos mediante regla Mediante recta Y es el diagrama de Bode De esta expresión Como nos está indicando La flecha de color amarillo Entonces hasta ahora Pueden notar Que el diagrama de Bode De cada uno de los factores Se transponen En una sola gráfica ¿Verdad? Ya tenemos 4 diagramas de Bode El de color verde El de color amarillo El de color azul Y el de color rojo Siguiente diapositiva Ahora Para expresar El diagrama O para poder dibujar El diagrama de Bode De un factor cuadrático Como es por ejemplo El 1 Entre esta expresión cuadrática Vamos a ver que Dice Como aquí dice ¿No? Para bajas frecuencias Tenemos 0 decibelios Señores Para baja frecuencia No se olviden Que la baja frecuencia Está representada Por Una frecuencia Una década Anterior a la frecuencia De corte Y la alta frecuencia Está representada Por una década Después a la frecuencia De corte Entonces como ustedes Pueden ver Alta frecuencia O Para una década Después a la frecuencia De corte Tenemos menos 40 decibelios Y para bajas frecuencias O Para una década Anterior a la frecuencia De corte Tenemos 0 decibelios Ya lo vamos a ver Ya lo vamos a ver Más práctico En el En el En este En el proceso ¿No? Entonces como ustedes Pueden ver Acá tenemos un factor Cuadrático Le hemos dado La forma correspondiente La forma Más La forma Conveniente Que se puede Para poder resolver Este problema Entonces la frecuencia De corte De este De esta expresión De 1 Entre S Entre 50 Al cuadrado ¿No? Más 2 Por 0.3 Entre 50 Por S Más 1 Es Vamos ¿Cuál es la frecuencia De corte? La frecuencia de corte Es señores El 50 El 50 señores ¿Dónde está eso? Está en la primera Diapositiva Si se fijan bien La expresión Cuadrática Tiene una frecuencia De corte Igual a 50 ¿No? Le hemos sacado La raíz cuadrada De 2500 Esa es la frecuencia De corte De esta expresión Ahora señores Para disolver Una duda Imagínense que Que esta Que esta expresión Cuadrática No Este Esta expresión Cuadrática No sea O sea GH Es igual A la expresión Cuadrática Borramos el 1 ¿No entienden? GH Es igual a Es entre 50 Al cuadrado Más 2 Por 0.3 Entre 50 Por S Más 1 Así solamente La frecuencia de corte También va a ser 50 Señores Ya sea 1 Entre Toda esta expresión La frecuencia de corte Va a ser igual a 50 O si GH Solamente es igual Al factor cuadrático Es igual a 50 No se vayan a olvidar Para Otros ejemplos Que ustedes puedan O para otros ejercicios Que ustedes puedan desarrollar Muy bien Entonces Volviendo al tema Volviendo al ejercicio Para dibujar el diagrama de Bode Le aplicas el 20 Logaritmo de esta expresión ¿Verdad? Dice que es menos 40 decibelios Para altas frecuencias ¿No? Ya lo hemos dicho Que altas frecuencias Está representado Por una década después A la frecuencia de corte Disculpen Esto Y sale 0 decibelios Para Una década anterior A la frecuencia de corte O Para bajas frecuencias Entonces Unimos estos Puntos ¿No? Los tres puntos 500 radianes Le pertenecen Menos 40 decibelios ¿Dónde está el 500? Aquí está el 100 Aquí está 200 300 400 500 Para 500 radianes Le pertenece Menos 40 decibelios Ahora Para Cero O mejor dicho Para 5 radianes ¿No? Para 5 radianes Le pertenece 0 decibelios Eso está aquí La frecuencia de corte Está aquí Mejor dicho La frecuencia de corte Es igual a 50 radianes Si este es el 10 Este es el 20 El 30 El 40 El 50 Entonces Unes los tres puntos Primer punto Segundo punto Tercer punto Y tenemos el diagrama de Bode De esta expresión cuadrática Como ustedes pueden notar Es la línea Púrpura ¿No? Es una línea púrpura Que está Que se va para abajo ¿No? A partir de 50 De los 50 radianes Vemos que Desciende la línea Así es Siguiente Altyazı M.K. Altyazı M.K. Gracias por ver el video